La Universidad Europea de Valencia ha celebrado la Semana de la Enfermería con dos conferencias sobre pediatría y neonatología respectivamente. Unas actividades que forman parte del posgrado en ambas materias. El objetivo de este posgrado es acercar a los profesionales al cuidado de una población muy concreta y con unas necesidades muy específicas como son los niños. El posgrado se divide en dos grandes bloques o módulos donde se habla de la pediatría en general, en la atención primaria y las necesidades de salud del niño y luego también se habla del neonato, de situaciones críticas. Para hablar de estas situaciones críticas se ha contado con la participación de expertas porque cuando incluso el parto va bien puede darse una situación complicada y tener que practicar la reanimación al recién nacido. La manipulación, la fuerza que tú ejerces sobre un recién nacido la tienes que controlar muchísimo, la fuerza de ventilación, la fuerza de profundidad. Entonces nosotros en un adulto más o menos puedes causar un trauma pero bueno, ya se sustentará. Pero es que aquí encima acaba de nacer que ya es bastante trauma como para encima añadirle el que nosotros le podríamos provocar. Por eso tenemos que tener unas nociones muy básicas pero cualquier tipo de enfermera porque hoy yo estoy en pediatría, mañana estoy con adultos. Entonces tener siempre nociones básicas sobre todos los tipos de RCP nos puede ayudar mucho en la labor diaria. La piel es el mayor órgano del cuerpo humano. El de la piel es uno de los cuidados que realiza la enfermería en neonatos. Un área integrada en la especialidad de enfermería en pediatría. Hay que defender por encima de todo que exista una especialidad pediátrica pero yo creo que aparte de eso en cualquier país europeo existe como tal una especialidad de enfermería neonatal que se ocupa de un recién nacido desde que el niño completamente sano de una maternidad hasta un niño que está en un cuidado intensivo o un muy bajo extremo, bajo peso. Pero realmente empecemos ya a que eso sea así. Si no tenemos ni siquiera una especialidad pediátrica lo tenemos difícil para tener neonatal. Y no es lo mismo. Dentro de que son niños no es lo mismo. Sin duda, otro aspecto fundamental en el recién nacido es la lactancia materna. Hablamos de niños prematuros. Hablamos de niños que su organismo, todos sus tejidos no han llegado a la finalización de la gestación. Quiere decir que son inmaduros. El intestino carece de vellosidades intestinales que son las protectoras de esa inmunidad. Entonces el primer peligro que tiene un neonato es una enterocolitis lecretizante. Gracias a la lactancia materna esa es una protección natural del intestino. Conocimientos que abarca este posgrado en pediatría y neonatología. Un campo por el que optan muchas enfermeras que tienen clara que la formación de las profesionales debe ser continua. Es algo que desde pequeña me ha llamado mucho la atención. La pediatría creo que es un mundo por conocer, por estudiar y que en la carrera te dan las nociones básicas pero que debes adquirirlas con el tiempo y aumentarlas. Dentro de lo que es la pediatría en sí hay algo que siempre se nos queda un poco cojo en la carrera que es el reanimar a un bebé. Porque sé que te enseñan a reanimar a un adulto hay muchos cursillos de reanimación pero lo que es reanimar a un bebé en sí es un poco más complicado. Entonces, no sé, pienso que es algo que nunca está de más. Porque el cuidado de los bebés es un ámbito muy concreto.